A estos hinchas no le importó hacer inmensas colas o levantarse temprano para obtener un ejemplar del álbum oficial del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, este álbum que sería gratis con el diario Líbero, fue vendido hasta 10 veces su precio, causando la molestia de los hinchas. Sí, justo he comprado en la mañana que lo están vendiendo y... ¿A cuánto ha comprado? Lo he comprado a 5 soles, entonces en un kiosco, entonces me fui a otro y me dijo el señor que lo estaba vendiendo a 1 sol. Prácticamente lo que están haciendo es una estafa, porque lo que van a hacer es sacarlo del sobre, lo que viene con Líbero, que lo están vendiendo a 1 sol y después venderle 5 soles. Hemos comprado cada álbum a 1 sol y las figuritas nos vienen gratis. A 1 sol han comprado la revista. Claro. Pero como ve, ahorita ya no hay los álbumes. Y por eso están aprovechando para revenderle. Claro. Es bueno también, porque también nos da ganancia nosotros, ya que nos hemos cansado también recorriendo a todos, San Carlos, Huancayo, Chica. Y lo miro justo ya, porque hay otras personas que también lo quieren comprar. Y no lo estemos revendiendo como otras personas a 15, a 10, sino simplemente a 5. En los puestos de periódicos, al no encontrar más ejemplares de Panini, buscaron álbumes de la marca Navarrete a un precio más accesible y estable. Pero como la hinchada es exigente, seguían buscando. Lo que los hinchas tal vez desconozcan es sobre la rivalidad entre estas grandes editoriales que han peleado por obtener la licencia para la distribución de este álbum. Siendo Panini el autorizado desde hace varios mundiales. Navarrete también ha jugado mundiales, pero sin licencia, porque saca también álbumes alternativos al consumidor, por lo que anteriormente ya habría sido sancionado. ¡El centro petis y da gol! En 1998, para el Mundial de Francia, la distribuidora Navarrete y la Corporación Gráfica Navarrete habrían recibido multas de 30 y 40 UITs respectivamente. La gran diferencia con el álbum oficial del Mundial Rusia 2018 es que tiene otro diseño y además habría salido a la venta mucho antes que el oficial. Ahora comparemos los precios. ¿Cuántas versiones de Panini encontramos y cuánto nos cuesta? El de tapa gruesa, que tiene un costo de 25 soles, y el de tapa simple a 5, sin el diario Líbero. ¿Y el de Navarrete? Este está valorizado en un sol 50, una diferencia considerable. En cuanto a las figuritas, nos cuestan aproximadamente cada uno a 55 céntimos, y el de Navarrete a 25 céntimos. Y si hacemos cuentas en Panini, nos costaría en 368 soles, en caso de tener mucha suerte y que no se repita ninguno. Y en Navarrete, tan solo 167 soles. Pero en Panini, la ventaja es que a través de la tienda Tai Loi, se realizará la venta de figuritas sueltas. Las que les falten podrán adquirirlas a 2 soles. Por otro lado, se calculan 180 soles más para llenar el álbum, porque hay figuras que repiten y son muy difíciles de encontrar, como sería la figura de Paolo Guerrero. La fiesta mundialera se está viviendo después de 36 años en nuestro país. Esperemos que a pesar de las dificultades políticas que atraviesa el país, esto sirva para unir a todos los peruanos.